la parte perversa de Adolf Hitler. La Segunda Guerra Mundial tuvo un periodo entre 1939, recordémoslo, y 1945. A través de la infografía podemos darnos cuenta de los países del eje, recordémoslo tres. Empezó Italia, Japón y Alemania. Alemania reclamando, ¿verdad?, porque había perdido la Primera Guerra Mundial, y estos dos se le aliaron, Japón e Italia, porque no les habían dado, según ellos, los territorios que habían ganado en la Primera Guerra Mundial. Es decir, el premio no lo habían recibido. Y los países aliados están del otro lado, Gran Bretaña, Reino Unido, Unión Soviética, Estados Unidos. Esta fue una guerra en la cual los dos primeros años el eje iba ganando. Ganó territorio hasta que Gran Bretaña todavía se mantenía. Ya Francia había sido conquistada, Polonia, y Gran Bretaña le hacía todavía la contra a Alemania. Pero, cuando Japón invade la base de Pearl Harbor en Hawái, es aquí cuando Estados Unidos despierta, y se une a Gran Bretaña por la parte de Francia, y empieza a hacer retroceder a Alemania. ¿Qué sucede? Ya Italia había dado un paso atrás. Él vio que ya la cosa no iba a ser ganadora esta vez, y se retira. Las tropas de Hitler, las habían sacado también, se une a la Unión Soviética, antes llamado Rusia, y lo sacan también a Alemania de esta guerra. Pero hay un país que no quería rendirse, y este era Japón. Y Estados Unidos estaba todavía, como decimos, con la sangre en el ojo de lo que le habían hecho en su propio territorio al atacarlo desprevenidamente, de una manera sorpresiva. El presidente Roosevelt le envía a Japón que ya se retire, pero Japón quería seguir en la guerra. La ambición, ya había tomado Filipinas, y algunos países asiáticos, pero él quería más. ¿Qué sucede? Que cuando el presidente Roosevelt piensa, sí piensa, enviar y utilizar estas bombas atómicas que en ese entonces estaban haciendo de uranio, y bueno, quedamos en que lo vamos a hacer, pero él tenía que salir. Aparece el nuevo presidente del Trump, se parece como el nombre del Trump de ahora, y debido a que supuestamente Japón no se quería retirar, ¿verdad? Él va a enviar estas bombas. Pero los estudiados, los investigadores, los que estuvieron cerca, la situación dice que Japón ya estaba devastada, Japón ya estaba prácticamente rendida, pero había algo que cobrar, y aquí es cuando se cobra de esta manera, enviando esas dos bombas en agosto de 1945, para lo cual vamos a cumplir 75 años de esas bombas destructoras. Les voy a invitar a ver un video en este momento, de qué sucedió, cómo se dio. Dice, Hiroshima y Nagasaki fueron dos ciudades centros de la destrucción por parte de Estados Unidos, para controlar el imperio de Japón. Los ataques se registraron entre el 6, Hiroshima, y el 9 de agosto en Nagasaki. Esto puso el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Después de seis meses de bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear, llamado Little Boy, fue soltada en Hiroshima, el lunes 6 de agosto de 1945. Y la segunda detonación, el 9 de agosto de 1945, fue Fat Man, en Nagasaki. Vamos a ver el video que les tengo, chicos. Para observar estas bombas destructoras que fueron lanzadas. Les comparto mi audio. Tengan su cuadernito a la mano. Ya tienen que tener algunos apuntes. Voy a retroceder un poquito. El 6 de agosto de 1945, fue lanzada la primera bomba en Hiroshima. Hubieron 140.000 muertos. Un minuto, un minuto. Un minuto. ¡Gracias! Julio de 1945. Japón, después de haber perdido todas sus posesiones coloniales y sumido en el caos y la destrucción provocada por los bombardeos yanquis, buscaba una salida negociada a la guerra y una paz en rosa. Era una situación desesperada. Los B-29 volaban sobre el Japón a voluntad sin que ellos pudieran hacer nada por impedirlo. Odían destruir cualquier objetivo que quisieran sin gran oposición. En esta desesperada situación a la que se estaban enfrentando, no tenían ni la voluntad de continuar. En realidad habían estado intentando salirse de la guerra unos tres meses antes de llevarlo a cabo. Les habían pedido a los rusos que sirvieran de intermediarios e intentar sacarlos de la guerra. En vista de la información sobre la tendencia de algunos de los militares del Japón, yo siempre pensé que esa era la mejor manera, que podíamos haber evitado arrojar la bomba. Cuando Truman salió para Europa el 7 de julio para reunirse con Stalin y Churchill, sabía, por los mensajes que habían sido interceptados, que Japón quería terminar la guerra. Por otro lado, los Estados Unidos, con Harry S. Truman a la cabeza, deseaban una rendición incondicional, con el objetivo de poner a las islas japonesas bajo su tutelaje. Algo inaceptable para cualquier nación. Japón quería la paz, pero no estaba dispuesto a ceder su soberanía a un país extranjero y enemigo. Esta negativa fue manipulada y utilizada por el gobierno estadounidense para llevar a cabo los genocidas bombardeos atómicos sobre Japón. El 6 de agosto de 1945 y sin previo aviso, Estados Unidos lanza la bomba de uranio sobre Hiroshima. La bomba asesina, de forma instantánea, a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos. Con un infinito cinismo, Truman justificó el lanzamiento diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas, considerablemente debilitadas ya. La bomba asesina, de forma instantánea. Tres días después, y conocidos los terribles efectos de la primera bomba atómica, Estados Unidos, haciendo gala de una crueldad sin límite, vuelve a lanzar otra bomba. Japón, esta vez de plutonio sobre Nagasaki, el número de muertes instantáneas superó las 50.000. Japón, totalmente noqueado por estos salvajes actos de barbarie, decide entregarse en manos de Washington. Si sumamos el número de personas que murieron de forma instantánea por las explosiones y las que murieron durante los años siguientes como consecuencia de la radiación, el número de víctimas mortales ascendería a más de 250.000. El objetivo del lanzamiento de las bombas atómicas, sin previo aviso y sobre población civil indefensa, no era el de poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial, como tantas veces se nos ha repetido, para justificar este salvaje crimen. El verdadero objetivo de los Estados Unidos era poner bajo sus órdenes a las islas japonesas, evitar un largo proceso de negociaciones de paz que podría haber hecho que los soviéticos tomaran posiciones en el Pacífico y sobre todo, demostrar al mundo el destino que les esperaba a aquellos países que osaran oponerse a los intereses estadounidenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que ya Japón estaba devastado. ¿Por qué Estados Unidos envía no solo una, sino dos bombas? Y no eran dos, eran cinco. Pero con lo que hicieron las dos, ya pararon. Y las otras tres se quedaron en stand-by, pendientes. La segunda bomba no iba a ser lanzada en Nagasaki, sino en otra ciudad más grande. Pero debido a la densa niebla que existía, la lanzaron allí. Y como esta ciudad había encerro, dice que esta pudo proteger a las personas. Podían haber muerto el doble de los que murieron allí. Vamos a empezar con las preguntas. Esa primera pregunta es para la señorita Laura Aguilar. La he visto bien atenta durante toda la clase. Entonces a ella le vamos a hacer la primera pregunta y tiene abierto el audio. Díganos la fecha y las ciudades de las dos bombas atómicas. Fechas y ciudades donde fueron lanzadas las dos bombas atómicas. Recuerde que cuando usted está viendo los videos, yo estoy monitoreándole. Yo no soy una maestra que le dejan nomás, ahí miren el video. Tengo aquí las fotos de los estudiantes que apagaron sus cámaras. Los que estaban conversando con el teléfono, risa, risa, jajaja. Entonces yo les estoy direccionando las preguntas a los que estuvieron bien atentos a las clases. A ellos van las preguntas. Bueno señorita, tiene abierto el audio. No tengo problemas con el internet porque cuando yo tengo problemas con el internet me sale aquí. Su conexión no es estable. Así que no tengo problemas con el internet. La verdad. Ah, ya, ok. Le cierro. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y algunas manitos levantadas. Bianca, tienes abierto el audio. Hermana, las ciudades fueron en... En este... En este... En este... En este...